Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción Siempre ha sido la primera de riquezas está llena y de gente que trabaja y se destaca donde quiera Es una tierra de primera de gente que trabaja y se destaca donde quiera Es una tierra de primera con nuestro cacao, cerveza y ron, tabaco, merengue y un gran corazón Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera Cuando un pueblo y un presidente hacen suya una meta, todo se puede Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES